Problemas y más problemas en las aerolíneas. Esta vez le tocó a JetBlue y fue por una pelea dentro del avión. Además, tú sabes por qué pelearon, ¿no? Por un cake, torta, un dulce de cumpleaños, ¿no? Adriana Navarro tiene las imágenes, veamos. Así es, una vez más se produce una discusión dentro de un avión que queda captada en cámara y se vuelve viral. En esta ocasión sucedió con la aerolínea JetBlue cuando una familia fue expulsada tras una discusión por un cake de cumpleaños. Una familia de New Jersey culpó a la aerolínea JetBlue de bajarlos injustamente de un vuelo con destino a Las Vegas desde el aeropuerto Kennedy en Nueva York. El motivo de la aerolínea para bajarlos fue una caja con un pastel de cumpleaños que se encontraba en el compartimiento superior. Según el padre de familia, se acercó a las azafatas para asegurar que todo estaba bien. Una de ellas le dijo que no era asunto suyo y que no estaba cumpliendo con las reglas del vuelo. El hombre se sorprendió y le preguntó si estaba bebiendo. Los hechos se dieron a conocer a través de un video difundido en internet, donde se aprecia el momento en el que la policía llega a la escena y le pide a la familia que abandone el avión. Muy mal hecho de verdad porque qué culpa tienen la gente, no la aerolínea, sino la gente que van a viajar, de que lo traten de hacerse de esa forma cuando ellos están pagando. Tras lo sucedido, la compañía JetBlue ofreció un comunicado poniendo en evidencia el comportamiento de la familia, algo que no se reflejó en cámara. El comunicado decía lo siguiente, los clientes se mostraron agitados, maldiciendo y gritando a la tripulación. Además hicieron falsas acusaciones acerca de uno de sus miembros. La aerolínea les devolvió los pasajes a la familia y no les permitió continuar el viaje. Siempre han pasado. Lo que no se veía, como ahora que todo el mundo tiene un teléfono, te graba y todo queda en cámara, cartado. Esto ocurrió hace pocas semanas, cuando un pasajero que volaba con la compañía United Airlines fue arrastrado por la fuerza para que abandonara el avión por un problema de sobrecupo. Y en cuanto a la familia que fue expulsada por el tema del cake de cumpleaños, ha comentado algunos medios que presentará una demanda contra la compañía JetBlue. Soy Adriana Navarro, para América Noticias. ¡Gracias!